Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Vamos a dar los teléfonos en cabina para que usted nos exprese sus comentarios 5524-7491, 5524-7492. Tenemos cinco pases dobles para El Tempo se detiene, una producción de Jorge Ortiz de Pinedo, Rodrigo Murray está por allá, para este viernes a las 9.15 en el Teatro Helénico. A través de las redes sociales, infórmese oportunamente en Facebook, El Punto Crítico, y en Twitter, arroba El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Y los invito a seguirme en mi Twitter personal, arroba Ramos Fuster, ya sabe usted, con TH todo corridito. Bueno, mándenme sus comentarios, sus sugerencias, las preguntas, las hacemos nuestras y se las hacemos principalmente a los funcionarios, ¿no? Así con toda la crítica fuerte como usted nos las manda. Ya tenemos el día de hoy a Claudio Carrillo Ramos, el licenciado Claudio Carrillo Ramos. Él es especialista en Derecho, pero tiene una especialidad también en materia aduanal. ¿Quién es él? Bueno, pues él es el candidato a diputado federal por el distrito 17, que corresponde a Coajimalpa al Álvaro Obregón. Él es del partido Encuentro Social. He recibido muchísimos correos, mails, inclusive llamadas, donde nos dicen que muchos de los candidatos a estas posiciones políticas se han quejado de que el presupuesto que estableció el Instituto Nacional Electoral para las campañas políticas que fueron entregados a los partidos, pues simplemente no baja a los candidatos. ¿Quién se lo queda? ¿A dónde va ese dinero? Mire, estuvimos buscando diferentes candidatos que hablaran del tema, pero normalmente le sacan al bulto. Dicen, ¿cómo voy a hablar en contra de mi partido si yo aquí me están poniendo? Y total que no quieren. Pero sí platicamos con el licenciado Claudio Carrillo y él tiene una percepción diferente. Y dice, mira, es necesario aclarar la posición de cómo están las cosas. El día de hoy nos acompaña, está en esta mesa de trabajo. Te agradecemos mucho Claudio Carrillo Ramos, el que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Gracias Eduardo, te agradezco a ti y a tu auditorio por estarnos escuchando. Temas ya metidos en lo de las campañas políticas. Se les da el dinero a los partidos, los candidatos dicen que no les han dado el dinero y que ellos de su propia bolsa tienen que sacar la lana para poner. Y ahí presumimos que los dueños de los partidos o los presidentes de los partidos, como el caso del Verde Ecologista que hasta Lear Jet tiene, ¿no? Se compraron tres aviones para que sus altos ejecutivos, bueno, altos funcionarios, se puedan ir a la playa, tienen pilotos a los que les pagan 40 mil pesos de sueldo, les dan 5 mil pesos por día extra que trabajan, y se dan esos gustos a nivel de dirigentes del partido. Y sin embargo todos estos candidatos que están haciendo sus propuestas y demás ahora que vienen las elecciones, simplemente no tienen dinero. ¿Qué nos puedes platicar tú de eso? ¿Qué te está sucediendo a ti como candidato? Bueno, mira, realmente como candidato nosotros tenemos el apoyo completamente del partido. Yo creo que lo que ha pasado es que como realmente somos un partido nuevo, somos un partido de ciudadanos... ¿Qué le dieron a tu partido de prerrogativas? Fíjate que las prerrogativas al partido realmente son muy pocas, nosotros tuvimos aproximadamente 24 millones de pesos contra, por ejemplo, 2 mil millones de pesos que tiene el PRI, 1 mil 800 millones de pesos que tiene el PRD. Una diferencia abismal, ¿no? Increíblemente grande. Entonces realmente nosotros como candidatos tenemos el apoyo del partido, y el partido nos va a proporcionar los recursos. El problema es como somos un partido nuevo, incluso hasta para los estatutos, para aperturar cuentas bancarias, se ha tenido la problemática, pero los recursos ya están iniciando para todos los candidatos. Pero de todas las 24 millones para un partido no es nada. No, definitivamente. Ni para una nómina de un mes, ¿no? Definitivamente, ni para algunos colaboradores. ¿Cómo le están haciendo? ¿Cuánto le están dando a cada candidato para presupuesto de gastos de campaña? Mira, en el caso personal, el presupuesto realmente nos van a tocar 25 mil pesos, que eso es lo que nos están dando. Para toda la campaña. Para toda la campaña. Entonces, pues sí, desafortunadamente los ciudadanos tenemos que aportar nuestros recursos para poder trabajar en la campaña. Ahora, no eres hermanita de la caridad, tú siempre has sido empresario, has trabajado en esto de las aduanas, tienes una agencia aduanal, pues el dinero no solo es meterlo a la campaña, luego cómo se va a recuperar, ¿no? Como empresario siempre se piensa en la recuperación. ¿Qué es cuánto vas a invertirle? Yo creo que ese es el problema, que al final de cuentas nuestros políticos han querido ver sus puestos como empresarios. Y yo te puedo decir, yo realmente he sido empresario, el objetivo de un empresario es ganar dinero. El objetivo de un político es colaborar y ayudar a la sociedad. Desafortunadamente no es el caso que se está presentando, y bueno, pues yo creo que por eso estamos hartos de los políticos, ¿no? De los malos funcionarios, porque la política es, es inherente al ser humano, ¿no? Las buenas relaciones, la buena convivencia, y habría que rescatar ese término de política y de buena política. Malos funcionarios hay muchos. ¿Cómo ves tú la situación de que tienes que invertirle? ¿No piensas en la recuperación, me estás diciendo? No, definitivamente no pienso en la recuperación, Eduardo. Realmente yo he sido muy afortunado y he tenido muy buenas posibilidades de hacer negocios como empresario, como agente anal. He participado en muchos proyectos interesantes que han sido rentables, y en este momento de mi vida, mis 51 años de edad que cumplo mañana el Día del Niño, creo que debo devolver un poco a lo que mi nación me ha dado. Yo te puedo decir, soy uno de los beneficiados de haber podido estar en una universidad pública, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, soy egresado de ahí. He tenido oportunidad de hacer maestrías, doctorados en otras instituciones, y realmente creo que uno debe estar comprometido como ciudadano a regresar todo eso que el país nos ha dado, ¿no? Que nos ha proporcionado. Yo te puedo decir, tuve la gran oportunidad de asistir a una universidad pagando tres pesos el semestre. En estos momentos, desafortunadamente, la gente no tiene capacidad para tener esas oportunidades. Y hay que regresarle, como bien dices, a nuestro país, lo que nos ha dado y a manos llenas, algunos, porque otros viven en la pobreza. ¿Qué piensas de esta ley anticorrupción y en tu distrito? Tengo entendido que el distrito 17 corresponde a Coajimalpa, Álvaro Obregón. ¿Cómo vas a aplicar tu concepto, tu modelo de vida, hacia la creación de la norma? Bueno, mira, realmente, por ejemplo, el distrito que yo represento, que es el 17, encuentras clases sociales completamente disímbolas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que dentro de mi distrito se encuentran los corporativos de Santa Fe, se encuentran los grandes departamentos. Mucho dinero, club de golf en donde vive la clase social económicamente más favorecida de este país, y únicamente te sales de la supervía después de ver, pareciera un mirador para la pobreza. En cuanto entras a la parte de la montaña, encuentras colonias como El Queso, colonias como Lomas de Potrero, en donde realmente la pobreza, créeme, duele. Nunca he estado en lugares con tanta carencia como las que se encuentran ahí, ¿no? Y además con el clientelar político que existe, porque te puedo decir, hay casos en donde, por ejemplo, en una montaña, la gente del PT tienen a las gentes que viven en la parte de arriba. Y en la parte de abajo está taponeada la tubería, para efectos de que los de abajo, que no son clientes partidistas, no tienen el agua. ¿Tú puedes creer que pasen ese tipo de situaciones en un país como el nuestro? Una desgraciadez, ¿no? Porque además el agua es vida. El quitarle los elementos de vida a estas personas, debería estar inclusive sancionada por la ley. Tú que has tenido oportunidad de recorrer todos estos lugares, ver la pobreza, ver la polaridad que hay entre la riqueza y los pobres, ¿de qué manera piensas que se podría cambiar esta situación? Bueno, mira, lo principal yo creo que tenemos que tener, en especial los ejes de mi campaña son los siguientes. Yo realmente creo que tenemos que tener una ley de transparencia y rendición de cuentas claras, que eso es lo que está faltando mucho en esta sociedad. El dinero se maneja de una manera discrecional y la gente no tiene el acceso a esa información. Otro punto muy importante, y ahora que tocas la ley de anticorrupción, yo te podría decir, nosotros vamos a pugnar por legislar en materia de que se quite el fuero a los funcionarios, que se quite el fuero a los diputados. ¿Por qué? Porque esto es una forma de tener el... Una patente de corso, ¿no? Exactamente. Entonces la gente no se preocupa por lo que pase. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tenemos, el delegado lucha o pugna por convertirse en diputado federal para tener el fuero. El diputado federal quiere cambiarse a diputado local, y únicamente lo que están haciendo siempre son los mismos políticos, o sea, la misma gente... Exactamente, los chapulines que siempre hemos encontrado en este país, ¿no? Entonces sí queremos nosotros trabajar en relación a eliminar el fuero. Fuera al fuero, eso es lo que decimos. En materia de sueldos, los funcionarios públicos que llegan como diputados senadores reciben 120 mil pesos, 195 mil pesos, nada más de dietas de manera directa, más aparte todas las cosas que les dan. ¿Tú piensas que es justo que tengan estos sueldotes? Por supuesto que no. Mira, estamos hablando, el sueldo actualmente es de 150 mil pesos, estamos hablando de que son 70 salarios mínimos, 70 salarios mínimos por una persona que lo que va es a representar a la sociedad. Entonces yo creo que es realmente indignante que los diputados tengan ese sueldo. Yo en lo personal, realmente, si llego a ocupar el puesto de diputado federal, incluso estaría dispuesto a renunciar a mi dieta, ¿no? Porque lo que tratamos de hacer es, cuando tú ves la necesidad y ves, hay que hacer algo por la gente, ayudarlo, ¿no? Encontraba yo gente, en el caso de la montaña, que no pueden bajar, que digo, yo en lo personal soy diabético. Soy diabético, consumo un medicamento que me cuesta 1,500 pesos al mes. Afortunadamente consumo mi medicamento y no tengo un solo problema. Pero he encontrado gente que la han cortado de una pierna a los 23 años, a los 24 años de edad. Eso realmente duele. O sea, eso realmente duele. No tienen para comprar la medicina. Porque no tienen para comprar la medicina, exactamente. ¿Y qué es lo que van? Van al centro de salud y ahora que dicen que le están mandando el doctor a su casa, les mandan el doctor a su casa realmente a promover el voto. Eso es lo que están haciendo. Esa es la desfachatez que se está viviendo. Bueno, pues ahí está. Ya nos platicaron qué está pasando con los dineros de los partidos políticos, y de qué manera se pueden usar. Te agradezco mucho Claudio Carrillo Ramos, el que hayas estado con nosotros para que te comes este tema. Y te voy a buscar porque tú como especialista en derecho, tienes una visión completamente diferente para que nos platiques a los ciudadanos. Muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad. Pues ahí tienen ustedes, cinco de la tarde con cuarenta y dos minutos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico.